En el programa de hoy con una muy linda noticia, Cormillot fue papá, nació Emilio y te contamos todos los detalles. Ahí vemos a los flamantes papás. El doctor Alberto Cormillot confirmó hoy el nacimiento de su tercer hijo, Emilio, fruto de su relación con la nutricionista Estefanía Pasquini. La pareja dio a conocer la noticia en horas de la madrugada. Lo hizo a través de las redes sociales desde el Instituto Médico Mater Dei. Nació Emilio a las 05 del 17 del 9 del 2021. Está perfecto. Estefi también. Somos mamá y papá, expresó el médico especialista en nutrición en Twitter a las 045 de este viernes. En tanto, Pasquini le dedicó un tierno posteo a su hijo recién nacido en su cuenta de Instagram. La publicación incluye una foto donde se observan los pies del pequeño Emilio junto a la leyenda. Imposible dormir, si no puedo parar de mirarlo. Emilio es el tercer hijo de Cormillot, es papá de Adrián de 47 años, de René de 55. Originalmente, la pareja había comunicado que tenía programada una cesárea para el 21 de septiembre. Pero Emilio no quiso esperar. Cormillot y Pasquini se casaron el 8 de diciembre de 2019 en una ceremonia íntima de Villa de Voto tras un año y medio de noviazgo. Muy linda noticia. Nos alegra muchísimo. Y a cuidar ahora a la mami porque fue por cesárea. Entonces es bastante compleja la recuperación. No dejemos de pensar que es como una cirugía, chicos. Claro, es verdad. Qué linda historia de amor, ¿no, Gaby? Porque Alberto apostó nuevamente a este vínculo. Un señor que sabemos con una larga trayectoria, con hijos grandes, pero ahora también una nueva vida que llega a este recorrido, que es el camino de la vida. Y... Más allá de todo lo que impone la sociedad, ellos vivieron su historia de amor y de esta manera, bueno, acá está el fruto. Vamos a... Saludamos a Peduto acá, que está en directo, saludando, lo saludamos también. Qué linda visita.